Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video para el canal y antes de que comience el mismo permíteme invitarte a que si no hayas suscrito a mi canal Te suscribas en este preciso momento y activa la campanita para que youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos Y bueno, el día de hoy vamos a reaccionar y ver una batalla que se llevó a cabo en la arena fecha 3 Creo que es una competencia de aquí de México Y se llevó a cabo en esa fecha una exhibición entre MCiclopedia y Red One Para quien no conozca a Red One es un chaval, un MC mexicano que últimamente, bueno, hace un tiempo tuvo un renombre Y creían o muchos pedían que él, en el Underground, cabe resaltarlo Y muchos pedían que él estuviera en FMS De hecho hay una rima un tanto famosa, al menos aquí en México Donde Red One le tira a él y a Jack Adrenalina, bueno, en una batalla de él Que tienen un lugar que les pertenece, ¿vale? O si no era para Joyker, no recuerdo bien la rima Pero le tiraba, en enciclopedia le tiraba Entonces, el día de hoy vamos a reaccionar a esta batalla de exhibición Y que por lo que veo me llama mucho la atención Y vamos a ver, ¿no? ¿Vale? Link en la descripción porque el video no me pertenece Y vamos a darle, para no enrollarme tanto ¡Vale! 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 Le p good estoy, pero no lo sabe Las puertas se le pierdan sola porque no tiene llave Yo me cadero como Chávez, Chávez se encadena Te pongo a que entiendan que lo mío Si te envenenas una lga Con delas re-rimas que te descuadra Soy el desierto seco porque te arranco el agua ¡Oh! ¡Vale! Una rima reciclada 10 segundos 10 segundos Vale A ver Fue un minuto bastante bueno Por el hecho de que está improvisando Con algunas palabras y algunas cosas Objetos más bien del público Aunque no utilizó Creo que más que una, dos, tres A lo mucho Y una fue una reciclada De hecho por eso hizo el parón De este Mao, del asesino En FMS en contra de Raptor Donde le dice No es tan difícil si lo intentas Refiriéndose a la improvisación Entonces por eso no fue tan buena Bueno, en fin Ahora vamos a ver lo de Red One ¿Cómo estamos Monterrey? En 3, 2, 1 Tiempo Yo me lo saco Este rapero se ve que solo es un novato De todas maneras no le alcanza para el paso Que se subió con la gente Este bastardo Es porque jamás en tu vida serás un mexicano Hermano Que le digan No trae líneas Esto es por Líneas consecutivas ¿Saben por qué se parece Esto a esta malparida? Ramsés Meneses Esa es tu muletilla Es un amigo Que no tiene ni el estilo De todas maneras Tú camina como camino Mira Red Bull Cuántas mierdas te has bebido Se va a patrocinar tu ida para el asilo Hermano no tiene nada para hablar de cuatro Vi que habían levantado una libreta al rato ¿Sabes por qué? Porque eres tan novato Que ni a la puta FMS te acoplas a su formato Tanto, maltrato, el infarto De todas maneras tú no tienes nada en los acetatos ¿Sabes cuál es la diferencia entre yo y este canal? Que yo tengo más talento pero el perro cobra más ¿Era de la rima? ¿Qué les decía? Buena Me gustó un poco más como lo hizo Red One Que enciclopedia Desde mi punto de vista ¿Vale? Este Pero bueno Aquí no estamos para evaluar Estamos para disfrutar Porque es una batalla de exhibición ¿Vale? Y por cierto Ahí hizo una referencia A la rima que les hablaba En Tres Dos Uno Tiempo Pero seguramente Que no tiene nada Para hablarme Seguramente de el nivel Se está durmiendo Como con clan Porque el pendejo No tiene nivel Ya se murió Lo revivo De un beso Como Rapunzel El día que se muera Ramses Meneses Todos asistirán Solo por el café Ven que no tiene nada Para hablarme De cómo se debe meter Solamente es un estúpido De todas maneras No tiene lo suficiente Para adaptarse el músico ¡Vamos! Ramses Meneses Esto es el último Se duerme con su oponente Pero se la chupa al público ¡Ven! ¡Ven! Ya sabemos que no es tan valiente De todas maneras Saben que este rapero La tiene en los dientes ¿Ven? Que no ven que está comiendo Y que es un hater Te despierto con el pito en la boca Como a la bella durmiente ¡Ven! ¡Ven! Que no tiene nada Para hablarme de mi barrio Este rapero no tiene nada De salario Según dice que se quiere Volver millonario Como el asesino Yo vengo de un barrio Yo y Lorino en la tarima Y mañana en su rosario ¡Ven! Que me quiere hablar Este rapero claro Detente La batalla es contra mi Pendejo Tienes que ponerte enfrente Esa madre solo es un recurso Para la gente Bienvenidos al primer funeral Que no tiene al cuerpo presente ¡Tiempo! ¡Ruido! 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 No sé cómo expresarlo No me terminó de llenar Fue un buen minuto Pero no sé Lo sentí como incómodo No estoy muerto No te alebreces De nuevo que arrances Le contesté ¿Yo? ¡Ah! 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 ¡Segredito! Soy la peste Tengo que revivir al hip-hop Para que algo me lo conteste No vaya a ser Que lo venga a matar Un pendejo como este Ay, ay, ay Hay que llorar Sí Porque es tu funeral Sí Un rapero pentejo Que siento que podía ser real Sí, hay que llorar Es una condena Pero ni siquiera enterrarte Por tu arte Aquí nos vale la pena Es mejor que agarremos la urna Y abramos de una un hueco Como el que tiene en la cabeza Tu naturaleza Por el que rapeando Te rego seco Este se quiere sentir Que es mucho cuento Pero ya está resuelto Veo Hablando con los muertos Oye, muerto ¡Ah! ¡Se cayó! El cadáver en el piso ¿Quién lo miró? Ey, esa Se recuerda ¿Quién coño quiere levantar del piso A este pedazo de mierda? ¡Esto rapero quiere joder conmigo! Ok Este round Estuvo medio extraño Obviamente El flow de De enciclopedia Se dio a notar Se dio a resaltar Y fue lo que más o menos Y la puesta en escena Por así decirlo Lo que más o menos Mantuvo Bien el minuto De enciclopedia Pero nada Nada fuera de lo De lo espectacular De lo normal ¿Vale? Vamos a ver ¡Aprima, bajo en! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! La peor desde hace 15 años Eso no son dos meses Tengo canciones con Casey Eso no son dos meses Canciones con cáncer Pero eso no son dos meses Ya ves la distancia Reto a mi puesto ¡No te perteneces! ¡Uh! Que ese rapero Solamente a la gente Le cuenta chistes No tiene nada Pa' hablarme Seguramente Que el tema Ya lo perdiste ¿Cómo? Viste como se agachó Eso predijiste No estoy muerto De lo culero Que riafaste ¡Me dormiste! ¡Me dormiste! ¡Me dormiste! Eso le dice a la gente Pero lo que hace Parece un chiste De verdad Que no es inteligente Para el hip hop Tú nunca vas a ser Un referente Y camarón Que se duerme ¡Lévala a corriente! ¡Lévala a corriente! ¡Lévala a corriente! Tiene nada para hablarme Seguro no lucha ¡Vámonos! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Vámonos! 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 MNS, eso es lo que parece, este huevón habla de la FMS, y tú no te estás, porque en la lista no aparece, eso no sirve para nada, gente por qué le aplauden, gente por qué se le paran, vean sus caras sonrientes, de toda la grada, él no tiene dinero, y ustedes pagan si no traga, paga si no traga, yo no tengo dinero, yo lo que tengo son esos ritmos para ser un hip hop, pero por eso es que esta generación nueva, ella sola se mata, se trata de que el rap es pendejo, no se trata de la plata, no, 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 no tiene nada para hablarme de cómo se debe mostrar el empeño, no importa cuántos años lleve eso, si eres grande o eres pequeño, esto se trata de ser el dueño, esto se trata de ser el dueño, pendejo entiéndelo, no son los años, se trata de las ganas de este dueño, ganas de este sueño, ser el dueño, ser el dueño, ser el dueño, ser el dueño, pero con esa muletilla tu palabra nunca brilla, por eso es que te quedaste pequeño, ahora si voy a decir mi nombre, Rancén Menece, el que te mete las dos cuevas que te pertenece, pero no tiene nada para hablarme de cómo la línea, le van a escondir esas barateces y dicen que es el mejor de la tarima, yo no gané un lugar, a causa de mis buenas rimas, tú estás ahí porque le chillaste a España y Argentina, No, esta batalla, si fuera real o oficial, se la llevaría tremendamente enciclopedia, Red One nunca se sintió cómodo y se le entregó básicamente, le dio la batalla. En 3, 2, 1, tiempo. Muy bonitos pasos y todo, pero no sabes rap, de todas maneras le hace falta calidad, según tú representas todo el underground, mira perro hasta te gano en la reta de Dancehall. Me llamo Red One, sí, soy el mejor, pero tú Tesla, por favor hazme un favor, se me arrancé, es que quiero ese contendor, aunque le meta mucho y aunque le meta mejor. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué verga está diciendo? Por la verga del tete en su boca yo no ando entendiendo. ¡Uh! Es que la neta es que no trae referendo, perdónenlo, ¿qué t*** que estás comiendo? No estoy comiendo y esa reciclada, yo estoy entendiendo que te parto como espada, tú juegas Nintendo pero no me dicen nada, yo el culo te enciendo con palabras que son improvisadas. ¡Oh! Con palabras improvisadas, pero de todas maneras lo mató este rapero, no tiene nada para aguantarle todo este maltrato. Yo soy el Nintendo, Nintendo 64, y ese día a ti te tocó ser el pato. Ajá, vale. Me tocó ser el pato, pero yo no soy el pato, por eso que te digo yo, lo romero, lo agarro, lo mato, juro por mi madre que los atorzico. ¡Ja! Sé que yo te mocho, tú eres como el 64 y yo la PlayStation 8. De todas maneras no tiene nada para hablarme, yo siempre prosigo, este rapero no tiene nada de las batallas, yo lo elimino. Piensan que hablar rápido es tener estilo, lanza el lirical, sal del cuerpo de mi amigo. ¡Ja, ja, 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 ja! Estos raperos los mató porque ellos se sienten son unos carados. ¡Hey! ¿Quieres que te diga con mi hermano, sal de ese cuerpo, espíritu de rapero frustrado? ¡Uh! Neta, no tiene la marioneta, nada para que me hable como verga representa. Respeto para Lancer, Gaviria y para Letra. No parece puñetas que piensa que tira letras. Yo no tiro letras, tú tiras libreta. Un percance Lancer, pero también con Eletra. Lancer te penetra. Cuerda completa, te lo dije. Facilija a improvisar, ¿por qué no lo intentas? ¡Qué verga está hablando este cabrón! Lo estoy intentando con la improvisación. Y no con los mejores ochos de la nación. Aquí no hubo un formato, pero yo soy el A-Z-Mode. ¡Última, última, última! ¡Última, última! Vale, 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 pues hasta aquí el video. La verdad es que esperaba un poco más. Realmente, a pesar de que lo hizo bastante bien Red One, hablando de él primeramente, con el flow que maneja, la soltura que él hace, nunca sentí que conectó con la gente. Nunca sentí como que se sintiera cómodo. Sé que es una batalla de extensión, pero hay que hablar de los puntos vales que vi. Y eso creo que le ha estado afectando últimamente, porque he visto un par de batallas de él en estos últimos tiempos. Y realmente no lo termino de ver como la estrella que pintaba para ser, ¿vale? Actualmente, él todavía no está metido en los primeros tres lugares de la lista de ascenso. Así que no creo que lo veamos el siguiente año en la FMS. Digo, aún queda tiempo. Supongo que hay competencias para que sume puntos. Pero lo veo muy, muy lejos. El otro día vi la lista y sí va muy, muy abajo. Entonces, no sé si se alcanza a meter, pero realmente siento que sí le falta mucho. Y en Psiclopedia, de repente, destellos, ¿no? De repente, el primer round me pareció como que flojón. Después, en el segundo round fue un poco mejorando. En el tercer round ya se vio que lo arrasó completamente a Red One en el 4x4. Y ya en este estuvo un poco más relajado. Realmente, cuando quiere en Psiclopedia y se puede enchufar, realmente logra hacer bastante daño. Pero, pero bueno, la regularidad es lo que mantiene a los raperos, ¿no? Así que, pues nada, si el video te gustó, por favor déjame tu like, tu comentario. ¿Qué opinas de la batalla? ¿Qué opinas de estos dos MCs? Y, bueno, también puedes dejarme tu recomendación. También te invito a que si no estás suscrito, te suscribas en este momento. Y actives la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo un video, ¿vale? También te dejo en la parte de la descripción mis redes sociales, Twitter e Instagram. Para que vayas y me sigas. Y mi canal de Twitch, por si te late el rollo de los videojuegos. Una vez dicho esto, yo me despido. No sé si nada de recordarte que te veo en el siguiente video con más. No sé si nada de recordarte que te veo en el siguiente video.